voy a hacer no me está empujando a hacer a que te pasa eh ahora porque trabajan aquí en la televisión porque trabajan aquí en un estudio ya se creen que todo el que llega es como como una cosa de aquí y te empujan y te dan patas que volar con suerte mira que yo soy cubano y soy de la república nacional de Jallalía no se equivoque conmigo mi hermano hay que trabajar con el alma y el espíritu hay mucho que trabajar con el espíritu todo el mundo se concentra en la materia y se olvidan de eso me va a bajar el salto hay que trabajar con el espíritu todo se gana a través del alma y el espíritu pero todo el mundo se concentra en las cosas físicas es que el carro bueno que la casa buena que muchos billetes y se olvidan que todo se trata de un mundo espiritual que hay dentro de nosotros el espíritu yo siempre he dicho desde tiempos inmemoriales que las realidades se crean pero la gente no entiende eso con suerte todo el mundo quiere venir robar y meter la mano en vez de crear sus propias cosas creer es crear dijo el filósofo cubano Cheito Malanda Cheito Malanda dijo bien claro creer es crear cuando tú crees en algo que tú dices oye esa jeva va a ser mía esa mujer va a ser mi esposa la madre de mis hijos oye cuando te lo crees de verdad cuando tú muerdes el cordobán de verdad esa jeva es tuya con suerte y lo demás es cuentos chinos no te dejes de meter el cuento con suerte mira métele coco para que veas que lo que estoy diciendo con suerte está claro más claro que la guapa ya sé ya sé que son unos brutos y que no entienden eso de que creer es crear pero yo soy un maestro espiritual aquí donde me ves fui babalado en Guanabaco o sea sé lo que estoy hablando de buena tinta oye bien el creer es crear quiere decir que cuando te metes una cosa aquí en la cabeza y tú dices eso va a ser para mí oye tú termina consiguiendo los consultes yo sé lo que te estoy diciendo hacer fíjate fíjate que hay un tipo ahí no sé si se llama mandino no sé qué que hizo un libro que él entrevistó a una tonga de famosos a una tonga de deportistas famosos a una tonga de artistas famosos incluso gente de la ciencia médico cirujano él hizo una entrevista completa y sabe lo que sacó en conclusión todos coincidieron en algo dijeron muchas cosas cada uno que contó su cuento a su manera pero sin embargo hubo algo en común entre todos todos dijeron esta palabra que voy a decir yo desde chiquito desde que era chama yo sabía que yo iba a ser un gran cirujano el otro dijo yo desde que era niño soñaba que iba a ser un artista famoso el otro dice oye yo desde chamaco sabía que yo iba a ser el mejor veibolista es que lo que tú sueñas lo que tú imaginas en tu coco y le da este secreto tira el libro ese y oye estas palabras sabias de cheo que cheo no se equivoca lo que tú tengas en tu coco y tú no vaciles de verdad que tú digas oye esto es lo que va a pasar desde chama o no importa que lo empieces ahora mismo usted empieza a adjurar en su mente algo que usted quiere y en un par de años usted verá el cambio y se va a acordar de mí y me va a buscar pero en ese momento ya yo no voy a estar aquí porque voy a estar viviendo en Hawaii porque ya no lo hice porque es que esto lo aprendí con la edad con sol eso debía haberlo aprendido yo cuando era chama yo era así un millonario toda mi vida pero nada hacía un hambre el carajo entonces tú me ve aquí ahora comiendo mierda dándole la información a ustedes cuando viene a ver ustedes se hacen ricos primero voy loco entonces entonces como decía antes al tú saber que estás creado por el grande con las mismas cualidades que tiene él él es creador él es un soñador es un ilusionista un mago existe la magia aunque la gente diga que no lo que pasa es que hubo un grupo de cabos de descarados que jodieron el asunto de la magia porque empezaron a hacerle daño a otro y entonces al hacerle daño a otro nadie quiere saber de la magia porque el mundo piensa que la magia es negra como quiera que la ponga y no es así no es así hay magia negra que son los tipos de generado que se dedica a hacerle daño a otro pero el que usa la magia blanca la magia de dios esa magia que te dio porque crear es una magia ese sueño de que mañana tú vas a hacer un avión que tú vas a fabricar un avión diferente mira mira Elon Musk ahora está inventando caravanas que valían hasta hace dos días valían medio millón de dólares un millón una casa caravana un RB una guagua que es casa a la ley eso estaba por el cielo millón millón y medio dos millones así valían esas esas carrozas esas esas RB como le dicen ahí en la yuba entonces ahora Elon Musk el loco ese pero que era un loco creador que se había usado la magia de dios porque la magia de dios es así y el tipo ahora está inventando unas caravanas que la van a vender a 23 mil dólares pero que son que esas de las que estamos hablando que valían un millón no se pueden parar al lado de estas porque estas son inteligentes o sea cuando tú entras en ellas no tienes que encender el aire acondicionado tan pronto sientes el calor de tu cuerpo ella pone una temperatura en la que tú te vas a sentir bien ni siquiera muy caliente te vas a sentir de maravilla eso lo está inventando 23 mil dólares la más grande la que valía dos millones ahora hay más chiquitas que van a salir más económicas incluso está inventando unas casas oiga eso unas casas que van a costar 4 mil 999 dólares y te la pueden armar en un día mi mamá llega y dice quiero una casa azul con esto con lo otro con lo otro y te la arman en el lugar donde vas a vivir en un día pagas 4 mil 999 dólares y tienes tu casa propia oiga eso se llama crear el tipo está creando un mundo en que los demás no lo conocían porque el tipo cree en la magia pero los demás no queremos querer la magia y vivimos una vida insoportable una vida de miseria de cosas extrañas que te llevan ese camino hacia la muerte como decía una maestra que tuve cuando era niño que me decía hay buenos que crece todos los hijos a más su tronco y de se refería a mí decía que yo no me iba a enderezar de ninguna manera hoy soy un filósofo que habla en la televisión y todo o sea que prospera fue siguiendo la conversación de Elon Musk y el otro día inventó un cohete eso sí fue eso sí fue una embosura el cohete salió que era una prueba nada más no lo iban a mandar al espacio salió como que ya se iba para el espacio pero de pronto paró allá y vino para atrás y se acomodó donde mismo salió ese hombre un loco pero un loco que usa la magia para el bien de la humanidad si hizo eso mañana coger una guagua para ir a Marte va a ser como coger una guagua para ir a los cobardios que sigue es llegar allí nada más montarte en el la cosa que vas a tener en el puerto en el satélite y entonces un par de días estás allá vaciado allí en una esquina con tremendas marcianas son como de 7 10 porque Dios es un hombre que crea con variedad ya que tú te paras en un campo de Colombia donde cultivan las flores usted no ha ido pero vayan y tú te paras en un campo de eso de Colombia donde cultivan las flores y ves por allá un campito rojo flores rojas ven un campito blanco por allá flores blancas ven otro campito por allá amarillo flores amarillas ven un campito por acá violeta flores violetas y así hay de todos los colores rojas verde amarillas de todos los colores porque Dios trabaja en variedad él no hace las cosas iguales aquí nos puso a nosotros todos chiquititos bajitos en ambos casi todos sin embargo en Marte la mujer más chiquita tiene 7 pies o 8 estamos hablando de que creó bestias aquí y allá hizo variedad y el homo está haciendo lo que su padre le enseñó crear crea cosas buenas para tu vida y deja la jovenía hacerle deja la jovenía hasta que usted fiquen más lo que pasa es que es un bajo que quiere tener siempre los huevos arriba y el sillón acostado y un dolar me dice con suerte muévete la única advertencia que te hago en esta jornada es que crear es una delicia que tenemos incluso la obligación de hacerlo porque Dios te puso en esta vida para crear para crear déjate una familia de 8 hijos oye eso es crear o sea les voy a dejar 8 personas inteligentes como su padre y así capaces como su padre para que hagan una vida mejor un mundo mejor pues ya tengo una historia déjenme no hablar de eso porque después van a decir que estoy tembada y eso y a mí no me gusta que me digan que estoy viejo yo no estoy viejo yo nada más estoy en un proceso de desgastación del cuerpo nada más pero mi alma sigue intacta y la de todo sigue intacta apréndete eso pero lo que te iba a decir la última advertencia hay una línea recta donde aquí está el mal y donde aquí está el bien si tu creación la diriges al mal tu vida termina en el infierno eso es porque a mí no me gusta hablar que con tapujos o que me digas porque te va a ir mal no si te vas para la derecha os digo para la izquierda que la izquierda es el mal la izquierda es el mal el comunismo entonces ustedes saben esto es como si diriges tu creación para la izquierda tú vas a terminar en el infierno pero si diriges tu creación hacia la derecha fíjate que la mayoría de los seres humanos somos derechos porque la derecha es la que es entonces si tú vas y diriges tu vida tus cosas tus problemas todo problema que tú tengas en este momento voy a decir como decía Clavelito pon tu pensamiento en mí y verás que en este momento mi fuerza mi fuerza de pensamiento se ejerce sobre ti Clavelito el hombre distinto el hombre de la naturaleza le habla a su pueblo y a él le decía siempre siempre para la derecha nunca para la izquierda si te tiras para la izquierda te pasa como camada la mala así que mejor píjate para la derecha para que te pase igual que te lo así que buenas tardes y me voy ya me voy y ustedes voy con 10 pesos que me van a dar aquí y eso es la muera que tengo que dar ¡Hola cabrón! ¡Hola cabrón! ¡Gracias! ¡Gracias!